Somos los reis del King. ¿Te das cuenta? Ya va. Cuidado que se conecta otro. ¿Qué está pasando ahí? No sé. A ver. Ahora lo veremos. Va a tomar un guardia. Vale, este tío por lo menos. No sé si será bueno, pero viciado. Un pueblo y parte de otro. ¿Por qué? Estuvo en level 300 y pico. Aunque puede ser un subnormal. Inútil. Y viciado al mismo tiempo. O sea, a ver, ¿no? En esta vida todo es posible. ¿Qué vas con la madera, chiquillo? Deja un fuerte. A ver. Vais a poner el FM con el familiar. ¿Y yo? ¿Y yo que ha bajado? No lo sé. ¿Se ha escuchado una barbaridad eso, eh? ¿Cuántos guardias quedan? Todo. No lo sé. Ni tío. A ver. Uno. Uno veo yo por aquí. Uno quedó. Entonces podemos entrar, eh. Vamos. Tío. Y no habla... No habla el capullo este. Joder. Se iba por ahí a tomar por culo y no hablaba con el policía, ¿no? Chau. Me he hecho los cables. Vale, voy. Espérate. Estoy atando los que hay por aquí. Vale, estos han atado. Aquí tengo uno. Voy, 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 voy. Atado. Joder, desde que le he hecho la mejora no voy a cómo atar esto, eh. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Vamos a poner una barricada. Ah, mierda. Con él ya no le entra nadie. Me he dado un labertracción, 200 y pico. Ay, no tiene, no tiene las habilidades que yo. Sí, sí. Tengo que llamarle a ver que no tengo más skills. Claro, porque usa cheto y es lo normal. Joder, no escuchar a estos ladros, eh. Pero es que tú vas a llegar un momento en el que vas a ganar más dinero, que vas a gastar. Entonces estos ladros del pijo, cuando nos pillamos estamos hasta la polla de ellos. Pero y eso que tú usas no puedo utilizarlo yo? Claro. Entonces? Lo que pasa es que no sé por qué se me ha borrado. Y ahora mismo de ahí, en vez de poder me dar, tenía una pilísima de puntos. Lo que pasa es que no sé por qué se me ha borrado. A todos se me ha borrado, a todos los que lo tenemos me me ha borrado. O anda. Coño, pues pasarlo, que rule. No, lo volveré a mirar y lo encuentro otra vez. No, no, no si lo encuentro, eh. Hay que buscarlo, coño. Hay que buscarlo, hay que buscarlo. Verdad estreta madre, pero para no me van a llegar. Porque yo ahora mismo tengo una pila de patas, encantada. Ed Akon, mejor que tengo que buscarla perdida. Aldo, . Pero es que hay dos. No tiene mucho sentido gastar. Tíralo por ahí dentro. Pero ahí queda otro. No tengo más. Claro, por eso. Bueno, pues ahora que estás atento. Dos minutos, 20 y pico segundos. Ojo. Ojo. Cagandios. Te pego con el pinete. Dios te lo juro me encanta pegar con el pinete. Y yo cojo el aclaro, me voy a un yescado, tío. Pues ya me estoy cargando los vidrios por aquí. Por aburrimiento. Yo creo que si se puede taponar. Si se puede taponar todo el banco con tabla. No creo que haya tantas tablas para eso. Pero búscalas y las encuentras. Yo lo máximo que he encontrado han sido dos. Estoy buscando, estoy buscando. Ahí había. Coño, no, ya llevo por lo menos cuatro. Me faltan uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Cuatro, 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 cuatro. Cuatro. Faltan cuatro tablones. Y el Aizuke tiene uno ya. Partarían tres. Aquí no. ¿Qué? ¿Cómo va? ¿Qué? ¿Cómo va? ¿Cómo encuentro más tampas? No me hubiera disimulado el tener el DS con las ventanas llenas de madera, ¿sabes? Coño, ¿qué es que han quedado pobres los del banco? No creo que digan, mira, pobrecito, están de obra. No, 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 no. Yo también en el chito me puse para que cada vez que pudiera dinero me dieran más pasta. Tengo bonifica aquí. Lo demás, no, te debo conseguirlo. ¿Qué pasa?, mira esto. Te ha quedado, enero.. ¿De qué? El saco tío, este, y lo has tocado largo. El saco salchicha. Pues sí, ¿tú lo has visto? No, pero me imagino lo que es. No es la primera vez que pasa, en muchos juegos pasa por eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí tienes otro! ¡Ahí tienes otro! Lo he cogido este. Los lingotes de oro, me cago en Dios. Cortan un pastizán. Bastante bonito. Qué manera de gastar el munición, macho. ¿Te va a faltar? No, que va, que va. Tengo dos bolsas ahí, aparte. Antes me he sobrado. Fuera. No. 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 a la gente a por las chafas que somos somos malos es que a mí como va la verdad es como vamos a comer yo cuando contrato a la gente ahí está dios qué chorro dinero tío si es que somos los malos de la película o sea a ver somos ladrones que coño quiere matamos somos cuatro y nos cargamos a dos y nos quedamos con más partes es que es obvio ya está claro